Y estábamos platicando de que es bien pata de perro, que nos la topamos en Dinamarca y que tú estabas diciendo que estábamos en el hotel de hielo y todo ese rollo, pero tú también has dormido en lugares extraños. A ver, ¿cuál es el lugar más extraño o exótico en el cual has dormido? Confiésalo. No, yo lo quiero decir. Dormido no. Ah, bueno. Este, echado pata entonces. ¡No! ¡Qué rico! En un tejado, un puerto escondido. En el techo. Sí. ¿Con loseta y todo? En el tejado, no era de tejas. Ah, de teja. No había tinaco. Sin tinaco. Allá arriba, ¿por qué estaban hasta el techo? Porque estábamos hasta el techo. Y dijeron, allá no lo he hecho, entonces vámonos al techo. Eso es peligroso. Te puedes asorear. Pero uno de joven se la rifa. O sea, te la rifaste en muchos lugares diferentes. ¿A ti lo convencional no te gusta? No, sí me gusta mucho mi edredón, la cama bien tendida. ¿Sabes qué extraño? ¿Qué? Irme a dormir con una cama descendida. Pues, extiendela. No, no, no. Ella quiere decir lo otro. ¿A poco? Ella tiene. No, hombre, tal y... Claro. ¿A poco todavía quieres? Ex. ¿Su color? ¿Todo el tiempo? No. No, no, ¿cómo todo el tiempo? ¿Me da un infarto? No. Pero, mi amor... A ver, entonces, ¿cada cuánto quieres? A ver, ¿cada cuánto es bueno ahorita en estas épocas? Ahorita me gustaría tener un novio que me agarre de la mano, que me lleve al cine. No puedes, COVID time. Bueno, COVID time. Ni te puede agarrar la mano tampoco porque COVID time. Ok. ¿El spray? Pero un señor que me cuente historias que yo pueda recordar, porque el Generation Gap, la diferencia de edades, sí importa. ¿Con quién vas a conversar? Los moditos que se usaban en mi época y los modos que se usan ahora. Que el tic-toc o tac-tac o... Espérate, una carta que diga clarito, adorado mío. ¡Oh! Claro. Y es que esas épocas eran más bonitas, más románticas. Es verdad. Era, era padre. Tengo una cantidad de cartitas.